Después de ver tantas películas de regresos fallidos a la pantalla grande como por ejemplo Star Wars, la nueva trilogía, Halloween Kills y otras como Cazafantasmas más allá que usan la nostalgia para vendernos algo supuestamente nuevo, parecía que la nueva versión de Scream iba a ser algo similar o algo incluso peor. Sin embargo, pues decidí darle una oportunidad, ir sin ninguna expectativa al cine y ¿qué creen? Resultó ser un excelente homenaje y no solo eso, sino que también siento que reavivó un género de finales de los noventas que parecía más muerto que la cara de Ghostface. ¿Cómo están Cyber Souls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una reseña más de cine. Yo soy Nes y el día de hoy tenemos una película que se hizo hace 25 años. Era el año de 1997 cuando salió en México y pudimos disfrutar de una película de adolescentes donde podías invitar a tus amigos y no estar serio durante toda la película, sino que también podías estar haciendo bromas y asustando a tu novia o a tu mejor amiga. Así es que bueno, pues me da gusto saber que se hace una secuela bien hecha de alguna forma, sí tiene sus fallos como todas las películas, sin embargo creo que es bastante entretenida. Por cierto, quiero agradecerles a todos los que ya se suscribieron al canal, activan la campanita y me ayudan a compartir este contenido en sus redes sociales. Créanme que es muy importante para mí que ustedes compartan estos reviews con las personas que van al cine o con gente que crean que le agrada este tipo de cosas como el cine y los videojuegos para que podamos ser más en el canal y pueda seguir haciendo estas reseñas. La verdad es que está un poco de más darles la sinopsis porque es una película muy sencilla, pero ahí les va. 25 años después de que una serie de brutales asesinatos conmocionara al tranquilo pueblo de Woodsboro, un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a perseguir a un grupo de adolescentes para resucitar los secretos del mortífero pasado del pueblo. Así es, a pesar de que al momento de verla tienes una extraña sensación de que viste lo mismo que en la película de 1997, increíblemente también se siente todo nuevo y renovado. Me refiero a los diálogos de los personajes, muchísimo más ad hoc los temas a la época, las inclusiones bastante certeras de los viejos protagonistas que le dan ese toque retro para empujar a la franquicia, a una incluso posible secuela que en lo particular yo creo que ahí está bien. Ahí con este homenaje y esta película quedó bastante interesante y ojalá no la continúen. Y bueno, hablando de los personajes originales, estos no son un simple cameo que aparezcan por ahí y digan algunas palabras, ni tampoco están como que metidos ahí a la fuerza a irrumpir nada más en el final como si no tuvieran ningún contexto o como si no hubiera realmente razón por la que están ahí más que por fanservice. Ellos realmente son parte de esta trama y van apareciendo poco a poco y bueno, pues lo más interesante es que todos tienen un momento clave dentro de la película. Me refiero a Neve Campbell, Courtney Cox y por supuesto David Arquid que son los que más interactúan y vaya, a diferencia de la película que vi hace poco también Halloween Kills que solo respeta a la película original de la saga de Halloween, bueno pues esta no es una secuela, sino que existe un nuevo término que te explican perfectamente en la película que se llama recuela. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que rescata lo mejor del pasado, de los originales, pero reinventa la historia. Vean la película y van a saber de lo que les estoy hablando. Vaya, se nota claramente que está hecha por fans de verdad de hueso colorado y que además le hicieron mucho caso a todo el fanservice que bueno, pues obviamente trae ya de hace 25 años. Miren, en primera respeta el canon original de la película, hace referencia a otras películas de miedo, a ver si ustedes pueden ver todos los easter eggs y ponérmelos aquí abajo y homenajea a la primera de manera fenomenal. La verdad es que Matt Bettinelli y Tyler Gillette, que son los directores, se la rifaron con esta película porque últimamente puro bodrio. Sí, a lo mejor parece que volviste a ver lo mismo que la 1, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, hemos jugado Zelda o Mario Bros? Y es exactamente la misma historia. Sin embargo, Nintendo siempre, por ejemplo, le agrega nuevos elementos que hacen que regresemos al mundo champiñón o al reino de Hyrule una y otra y otra vez. Y eso es exactamente lo que pasa en la nueva versión de Scream, pero obviamente no en un videojuego, sino en la pantalla grande. Nos actualiza la plantilla de jugadores, hace una película bastante dinámica, sin tanta paja y además nos da lo que más nos gustó de la original. Estoy hablándoles de mucha sangre, asesinatos a cuchillo limpio, fanservice y todo esto sin la seriedad que tienen la mayoría de las películas slasher de nuestros tiempos. Recordemos que el creador de esta franquicia, Wes Craven, le dio un giro total a las películas de asesinos seriales poniendo chistes y jumpscares nada pero nada serios por primera vez en una película hecha 100% para adolescentes. Normalmente las películas estaban hechas para un público joven, pero también para un público maduro y además la mayoría de ellas tenía un tema serio, un tema en el cual te ponías en tensión. Aquí en esta película hay chistes, hay adolescentes besándose y por supuesto tenemos mucha acción. A esta película donde regresan las Doñas Powers, me refiero al personaje de Courtney Cox y de Neve Campbell, regresan 25 años después para arreglar cosas pendientes en su pueblito. Le voy a dar nada más y nada menos que un 7.8 por ser bastante entretenida de principio a fin y por ser un excelente homenaje a la original sin abusar del fanservice sin razón alguna que es lo que está pasando con las últimas películas. Que solo lo meten ahí a fuerzas, sino que conecta con toda la franquicia de una manera excelente. Y vaya que tampoco iba a ser algo muy complicado hacerlo, ¿verdad? Ahora, obvio que esta película la estoy calificando con películas de su género, ¿no? Estoy hablando de películas como Celo que hicieron el verano pasado, películas de los noventas como Destino Final y muchas otras que son muy parecidas y que obviamente fueron a final de los noventas y principios de los dos miles. Por supuesto que esta película tiene sus detallitos, recordemos que Scream rosa en la ficción más que en una historia real. Hay cosas que francamente no me creí, como que Ghostface, el asesino principal, de repente apuñalara a gente muy curpulenta o más fuerte que él y además de eso resistiera algunas balas. Cosas como estas empiezan a pasar ya en el último acto de la película justo al final, pero pues yo siento que ya aclimatado con todo lo que viste anteriormente, pues no se nota tanto. A menos que seas muy pero muy fijado como yo en este tipo de detalles. Scream estuvo mil veces mejor que Halloween Kills, que la verdad para mí es una porquería esta última película y sigue siendo bastante divertida, además de todo, como para verla con los amigos, asustar a tu novia tal cual como lo hacíamos en el año de 1997, hijito. Una recomendación que solo vas a disfrutar si viste la original al 100% y por supuesto si te gustaron las películas noventeras y dos mileras que hubo en ese momento. En fin, déjame ahí abajo si viste la referencia que hicieron a Halloween y por supuesto al creador de esta película y muchas otras que también pues ahí se parafrasean. Por favor también déjenme su comentario de otra película parecida de este tipo que quieren que yo reseñe, que sea del antaño o que sea nueva y que bueno pues podamos traerla aquí al canal. Les dejo aquí mis redes sociales, sí acá abajo, acá abajo les dejo mis redes sociales, en la descripción están los links para que vayan a cada una de ellas. Les recuerdo que en Facebook Gaming estamos jugando videojuegos, pero próximamente también voy a estar jugando más seguido aquí en mi canal. Vamos a echar todo, la casa por la ventana y nos vamos a ir directo con todo a YouTube. No olviden por favor suscribirse, activar la campanita y compartir. Compartir, eso ayuda muchísimo para que pues sigamos siendo muchos aquí y se sigan haciendo estas reviews y muchas otras cosas interesantes. A lo mejor luego hacemos un meet and greet, platicamos de películas, hacemos un grupo cinéfilo y de videojuegos, no sé. Ustedes piénsenle y si juntamos más de 100, igual. Y si juntamos más de 100 mil suscriptores, igual hacemos algo, ¿vale? Cuídense mucho, que la Omnipresencia esté con ustedes. Yo soy Inés, chao, bye. Hello, Sidney. It's an honor.